Vamos a tirar las primeras líneas de lo que queremos que sea nuestro boceto. Para eso, ocupo la misma croquera y la voy a calcar. Se puede hacer cuantas veces ustedes quieran. Ya teniendo más o menos un rectángulo armado, puedo empezar a pensar qué voy a hacer. Para eso, se puede ocupar reglas, se puede ocupar compás, se puede ocupar todo tipo de instrumentos que ustedes crean necesario, pero lo vamos a hacer al ojo, más o menos generando un centro. Al generar un centro, se te alinean un poco las ideas y todo el tema de la simetría se te hace mucho más fácil. Vamos a crear una flor que parta desde este centro. No importa que no sea perfecta, podemos ir armándola a poco. Y ahí tengo mi primera flor. Yo, por lo general, cuando tengo que hacer patterns, invento flores. Mezclo un poquito de realidad con un poquito de ficción mía. Pero en este caso, para hacerles la tarea un poquito más fácil, vamos a ocupar una flor real, una reina Luisa, y vamos a ver qué posibilidades tiene. Porque las flores abren sus pétalos, se van a dormir y tienen distintos ángulos que se pueden ocupar para la misma composición. Entonces, yo en este caso estoy haciendo la flor así. Pero también podría ser así. Entonces, yo les puedo poner acá esto. ¿Cierto? O les podría ser al revés. Así. O puede ser de lado, etcétera, etcétera. Depende mucho del ángulo por donde la miremos. En este caso, voy a ocuparla así. Y también se le pueden añadir algunas cosas y elementos ficticios, como los que yo hago para resaltar un poquito más, para darle un poquito más de juego al dibujo. Puedo poner esto mucho más grande. Le puedo poner los pistilos y estambres que salgan hacia afuera. Y las hojas también las compongo de forma que se vean más o menos simétricas para que me ayuden en la composición general. Entonces, yo ahora puedo hacer una cosa así. Y lo mismo para este lado. Esto es la parte de atrás de la hoja y esto es la parte de adelante. ¿Para qué hago eso? Porque eso le da mucho más colorido. Y le da también más movimiento. El diseño. Ya tengo entonces mi Reina Luisa en el centro del cuadro. Y ahora vamos a jugar hacia los cuatro lados. ¿Ya? Podemos hacer una flor que emerja de esta flor, pero hacia abajo. La cosa es que hay que atreverse a jugar con la naturaleza, como si estuviéramos bordando un vestido. Y quizás las hojas ya no van a ser de ese estilo, sino que van a ser más redondeadas. Siempre tratando al ojo de que los dos lados sean lo más simétricos posible. Y si se salen un poquitito, pueden arreglarlo. Esto es un boceto. Esto no es lo final. Y también, exagerando los estambres, exagerando la flor. Ustedes son libres, esto es arte y nada los detiene. Ustedes son completamente autores de esto y pueden inventarse lo que quieran. ¿Qué pasa si acá le hago unas esquinas que salgan hacia acá? Vamos a ver cómo quedaría. Puedo hacer acá una flor. Entonces, inmediatamente se empieza a enmarcar el dibujo. Estoy probando. Vamos a hacerle dos cachitos ahí. No tengo mucho espacio acá. Me cabrá una flor. Y yo, como tengo influencia súper mexicana, lo sé y lo reconozco abiertamente, vamos a hacerle un corazón. De este corazón emergen un par de cachitos y hacemos una ramita. Igual se ve interesante. Y también le añade cuento al diseño. Y acá quizás también podemos hacer una cosa así. Otra flor acá. Esto, acuérdense que es un boceto. Esto no tiene nada que ver a cómo nos va a quedar el final. Esto es la primera idea. Miren qué bonito. Ya se empieza a formar acá como que le faltó. Y como ven, nada es perfecto. Yo tengo una gomita acá. Vamos a enderezarlo con el ojo y con todo el derecho a equivocarse. Entonces, quiero que vean esta parte del boceto. Hay un núcleo, una parte central. Y hay cuatro elementos que salen hacia los bordes. Desde el centro hacia afuera. Y esto inmediatamente me enmarca un cuadro. Como pueden ver, además ocupan distintas formas de flores. Tratar de nunca repetir las mismas flores para que el trabajo se vea más rico. Y todos los alrededores se pueden llenar de distintas formas. No con elementos muy pesados, porque ya tenemos la mayoría del diseño bastante pesado. Entonces, ahora tratar de alivianarlo un poquito. Quizá añadiendole flores más chiquititas. Quizá con hojas un poquito más delgadas. Quizá un par de guindas. O frutos del bosque. Algunos pétalos locos que pueden aparecer para rellenar. Y vamos a hacer esto mismo a este lado. Es un poquito difícil al principio, pero les aseguro que practicando todo se logra fácilmente. Y el ojo se adiestra y la mano se suelta. Y aquí nos queda un espacio. ¿Qué podríamos poner? ¿Qué pasa si ponemos unas pequeñas berries? Los elementos chicos no es 100% necesario que sean iguales un lado del otro. Ya que como son chicos, ocupan menos espacio y pueden jugar más libremente. Los grandes sí es necesario que sean lo más parecidos posible para que nos quede un diseño simétrico y armónico. ¡Suscríbete al canal!